¡Suscríbete al canal! En primer lugar, felicitaros por la puntualidad, por el todo, ¿eh? Convocar a Tondalex, agradezco a San Manuel, que en algún momento se ha llenado aquí el campo, ¿eh? Cuatro o cinco minutos antes he estado vacío. Pero, bueno, os agradezco también la gran acogida que ha tenido esta iniciativa del Club de Roma y desde luego el mérito no es nuestro, sino, bueno, un poco de la temática, pero sobre todo de los ponentes de lujo que hoy tenemos aquí. Entonces, somos conscientes de ello y de todas maneras os agradecemos el alma porque nada más salir la primera convocatoria, pues prácticamente teníamos el aforo completo. Entonces, bueno, no os voy a presentar, no os voy a hacer una gran presentación de los ponentes porque son personas suficientemente conocidas y además con una trayectoria larga y exitosa. Simplemente voy a decir, por decir algo, algún apunte de cada uno de ellos, lo que considero un poco más destacado, por lo menos desde mi punto de vista. Por empezar, por la dama, por el baile de Alanzabas, yo destacaría que aparte de ser una gran empresaria, una persona, pues, que pertenece a muchos consejos de la administración, etcétera, y una gran actividad en ese ámbito, es, sobre todo, tiene una vertiente muy humanista. Es decir, tiene una vertiente humanitaria, de colaboración en ONGs que se dedican a ese tipo de temas, ha sido vicepresidenta de Save the Children, es también la patrona de honor, sigue siendo de la organización, colabora también con otras organizaciones. Quizás todo eso derive también un poco de su actividad profesional, de ser doctora en medicina y especializada en pediatría también, ¿no? Entonces, yo destacaría, sobre todo eso, que no coincide, por desgracia, muchas veces, en que en ámbitos empresariales también tenga una vertiente humanista. Eso sería bueno que tal extendiera y que otras personas también lo tendrían, ¿no? Por otra parte, de Guillermo, que humildemente le gusta que le llame en Guillermo, yo primero, es una elucubración, en fin, no hablo con nadie, pero lo de Sedarriac, la denominación que ya la explicaréis vosotros, lo que consideréis, como está ligado con el tema montañero, yo creo que algo tuyo hay ahí, seguramente, por tu carácter mendigo y sabe. Igual también los otros, las otras personas, creo que es 15, 15 personas, 8 mujeres y 7 hombres en Sedarriac, también tienen vertiente mendigo y sabe, no lo sé, pero desde luego la tuya va por ahí, no lo sé. Y luego sí destacaría en tu caso, que además de ser doctor de ingeniería industrial, pues has sido un decano de Ustor Business School, y a veces un gran decano, y a veces las vertientes de ingeniero y de financiero, pues parece que no coinciden, ¿no? Que cada uno van un poco a su aire y compartimentos estancos, lo que pasa que en una mente lúcida, pues sí se hacen coincidir, a mi modo de ver. Que ya sé que, eh, tú humildemente opinarás otra cosa, pero no mi modo de ver. Y luego, pues, es un gran orador, cosa que también coincidimos con, coincides con los otros dos ponentes, y una gran persona, evidentemente. Y como gran orador, pues bueno, por eso te llevamos a las, a las asambleas de Ascovi, que además repetías, y cuando uno repite alguna señal, pues para que nos hicieras el fin de año en esas conferencias motivadoras que nos vamos. Y luego ya, ¿qué voy a decir de Pedro Luis? Pues, suficientemente conocido, conocido por todos, así que voy a hablar un poquito, ya sé que ahora dice que se reconoce más o ser el AITA del presidente de la CIPI, pero yo creo que la gente tiene que agarrar muchas más copas, y aquí está el vicepresidente de tal vez, para que eso ocurra. O sea, que eso, en esa todavía no estamos. Pedro Luis, aparte de haber, pues, sido teniendo una responsabilidad centrada en bancaria, BDU, BDUBA, ser un hombre obligado a temas de innovación, investigación, etc., y yo diría que ha pasado, como diría un amundo, a la entrevistoria de nuestro pueblo por haber reactivado el concierto económico. Y eso ahí está. El concierto que además él lo ha explicado y hizo aquí también una ponencia en el Club de Roma, porque Pedro Luis es también un miembro del Club de Roma, él suele explicar que el concierto económico, cuando algunos continuamente pueden decir que es un privilegio, pues deriva del final de las guerras carlistas, de la derogación foral, y de cuando se impuso mano militar como castigo, lo que pasa es que ahí está la habilidad del castigado para transformar el castigo en una oportunidad. Entonces, por eso, por haber reactivado los años 80 en el primer gobierno tras la dictadura en el gobierno de Garecochea, el concierto económico ha pasado la interestoria de nosotros. Y ya el tema el tema que tenemos hoy pues es está ligado con la la vertiente de la importancia de la sociedad civil en estos tiempos de incertidumbre y sobre todo con la aportación que hace el foro SEDAR-BIAC en ese contexto. Entonces, bueno, yo suelo repetir esto muchas veces, ya me podéis perdonar los que venís habitualmente, pero para que no lo sepa, la mecánica que solemos seguir, eso ahora será la conferencia, yo a los conferenciantes suelo dar máximo una hora, me han dicho que van a dar poco, conociéndoles una cosa que sea muy poco, pero bueno, una hora máximo tienen más rural y el verán cómo lo hacen. Y luego os comentaré cuál es la próxima conferencia que tenemos por vista, que os agradezco que también seguramente va a ser muy interesante y luego, bueno, ya sabéis, algunas personas no se quedan a comer, espero que en otras opciones se lo hagan, porque lo interesante viene luego a la comida, se prepararán las labores de relación personal y preparar también preguntas, que supongo que en este caso serán interesantes y luego haremos un debate. Y nada, pues muchas gracias a todos y se me olvidó de decir que estamos en el... esta semana se ha cumplido el 185 aniversario de la sociedad heroína. Por eso esto parece una moda, porque esta es la propia social heroína de Aniversario. Y nada, pues muchas gracias a todos y ya está en el momento. Adelante, yo llamo. ¿Me oís bien, no? Bueno, si no, me decís. Es... Estaréis todos muy decepcionados, sé que esté yo aquí y Pedro Ruiz al fondo y Maite acompañándole, pero es lo que hemos pactado. Me decís tú, para que acabara en media hora, ahora, un poquito más que cuando nos estetece, vamos a hacer una introducción y así toca a los que habéis venido a Pedro Ruiz y no os quedáis a comer. O sea, todavía igual, ¿eh? Pero va a funcionar un poquito así, ¿no? De todas maneras ya le dejaré al final a Maite y a Pedro Ruiz que digáis por lo menos unas palabras para los que se tienen que ir unas breves para ganar. Bueno, ¿eh? Ya, lo primero es agradeceros muchísimo, ¿no? Al Capítulo Vasco del Club de Roma que nos habéis invitado. Es la primera vez que se da idea que sale así de aceptamos este tipo de invitaciones y luego lo comentaremos, ¿no? Y la verdad es que es como jugar en casa. Es estar entre amigos y es importante cuando sabes así el estar un poquito arropado. O sea que miren, y a Pedro Miquel por la invitación y a todos los miembros del Capítulo Vasco del Club de Roma. Ya os he dicho, vamos a tener, o sea, en segundo Miquel, una reflexión introductoria, ¿no? Sobre el papel que tiene la sociedad y que siempre es un papel relevante pero en estos tiempos pensamos que probablemente todavía más relevante, ¿no? y vosotros formáis parte desde hace muchísimo tiempo, ya más de 50, creo que habéis cumplido ya el Club de Roma. Pero vamos a pensar un poquito en esto, Y luego ya hablamos de Sedaria, ¿eh? Os resumimos, aunque pues igual algunas cosas pues ya os suenen o conozcáis, va, pues la repasamos rapidito y así pues cogéis una visión de lo que es Sedaria y lo que ha sido y lo que queremos ser, ¿no? Aquí vamos a vamos a hablar exclusivas absolutamente porque el futuro no está escrito, ¿eh? Esta semana le han dado el Premio Nobel de Economía a Darón a Cemoclu, a Zemund Johnson y a James Robinson y uno de los motivos por los que les dan el Premio Nobel a estas tres personas es por la investigación que hace de cómo, qué es lo que diferencia a algunas sociedades para conseguir la prosperidad, qué es lo que diferencia, porque hay algunas sociedades que prosperan y otras que entran en declive, ¿no? Han estado investigando durante años, ¿no? Tienen un libro, El Pasillo Estrecho y se refieren a eso, que no es fácil crear las condiciones para que una sociedad los tenga, ¿no? Que hay muchas trampas, ¿no? Está la trampa, señalan como dos grandes trampas, ¿no? Que el sector privado sea demasiado extractivo, ¿no? Que se pase o que vaya con una mentalidad colonialista y se preocupe más de extraer los recursos que de realmente consolidar la sociedad y también habla de los riesgos de las políticas públicas, ¿no? Que a veces no consiguen crear la prosperidad, aunque siempre lo intentan, a veces no lo consiguen, o sea, y entonces en toda la obra de estos autores ellos señalan, es la forma en la que el Estado y la sociedad interactúan y se controlan mutuamente, ¿no? Lo que determina la capacidad de nuestro Estado, las políticas, nuestra resiliencia, la prosperidad, la seguridad y en última instancia y en última instancia la libertad. Es la sociedad civil en combinación con el Estado la que va trazando el camino de las sociedades prósperas. Parte de ese camino estrecho que señala que es lo que diferencia, dicen, si hay una sociedad civil activa, una sociedad civil comprometida, lo decía también Michael Spence, que es término de la economía y hace poco estuvo, hace dos o tres años estuvo en la Universidad de Deusto y una de las constantes y lo ha escrito este verano, en agosto, ha escrito un artículo muy bonito, está en Project Syndicate, ha escrito una columna allí, es darle sentido a la sociedad y habla de lo mismo, dice, si los ciudadanos pretenden presionar por reformas e intervenciones que faciliten, por ejemplo, el espíritu empresarial de la sociedad o la innovación y el crecimiento a largo plazo, tienen que reconocer esto. Hace falta compromiso cívico, empoderamiento y educación y un entendimiento de los derechos y responsables de lo que es ser ciudadano, educar la ciudadanía. Coincide con el premio Nobel en el año 2001, o sea, que han pasado 23 años, pero de vez en cuando el premio Nobel va para personas que destacan esto, que necesitamos sociedades civiles activas y vinculadas. Recordáis que trajimos a Antón Costas como primer ponente en el desayuno que tuvimos en enero, dio una charla muy... yo diría que luego hablaremos un poquito más de ella, pero hace poco la hacía en una entrevista y decía, hablando de España, dice, estamos enfrentados a un reto que hay que equilibrar tres patas en la democracia y de la prosperidad del país. Y repite un poquito este mensaje, por una parte hay una pata que es el funcionamiento del mercado y las relaciones libres en el ámbito de la economía. Si no se genera prosperidad, si no hay personas que crean riqueza, esto no tira para adelante. Y lo que pasa es que luego el papel del Estado es clave para fijar el rumbo, para que esa prosperidad luego se reparta adecuadamente entre todos los ciudadanos, para que no nos metan callejones como en la historia que se ha ocurrido. Y la tercera pata que Antón Costas además insiste siempre en sus intervenciones, viene a una sociedad civil que sea activa a la hora de promover la prosperidad y de controlar tanto la deriva del mercado, que a veces se nos va de las manos, el afán de riqueza, como la deriva del Estado hacia el Leviatán. Se pone político para hablar del Estado. Y acababa eso, esa es un poco mi esperanza. Son voces que en el fondo insisten en este mensaje. Lo importante es que la ciudadanía se comprometa, se vertebre, se active y luego hablaremos un poquito más de estas cosas. Pero nos parecía que era importante para introducir más en un foro como es el capítulo vasco del Club de Roma. Ya sé que es predicar a los que no es a misa, porque si estáis aquí y si formáis parte del Club de Roma es porque entendéis esta responsabilidad que tiene la sociedad civil y además la venís trabajando desde hace mucho tiempo. Luego hablaremos un poquito más. Bueno, hasta aquí la introducción que nos parecía importante destacar porque viniendo al Club de Roma era el trescientito y tiene mucho que ver también con el nacimiento de Sedarria. Sedarria que somos unos recién nacidos, hemos nacido en el 2022, yo creo que conocéis a las quince personas que formamos parte ahora de Sedarria, ¿no? No hay, aunque evidentemente hay algunas personas que están tituladas a instituciones o a empresas o grupos empresariales y muchos de ellos todavía en activo, ¿no? Pues, todos están en activo, todos están súper activos. La verdad es que no están aquí en representación, o sea, cuando vienen a Sedarria vienen como ciudadanos, y ciudadanas, vienen como personas, no vienen a, espera que a mí en mi empresa me interesa este mensaje o que a mí en mi ONG pues vamos a ver si empujamos este tema. Esto es una característica muy clavante en Sedarria que, aunque por supuesto luego ellos intervendrán en público pues en representación de su empresa o de su institución, cuando vienen a Sedarria y terminen como ciudadanía. y además les gusta que sea muy coral, no les gusta, o sea, no les gusta que haya, no tenemos presidencia, no hay presidencia, no hay, o sea, a mí a veces, como soy el que hace las actas, pues me toca una función más recta, pero no queremos tener portavocía, porque realmente como ciudadanos tenemos también posturas muy distintas sobre muchas cosas y hablar en nombre de Sedarria, salvo aquellas cosas que acordamos expresamente, pues no es fácil, ¿no? El compromiso es pro bono, bueno, pues como en estas entidades nadie percibe nada, nadie, ni siquiera billetas para reuniones, o sea, que uno se tiene, hay que pagar los billetes, ¿no? Y hay un compromiso adicional, ¿no? Queremos tener independencia económica y aunque la filosofía que tenemos es el que no incurrir en gastos de estructura elevados, ¿no? Pues por mantener mis antes de independencia, si creas una estructura que tiene un gasto fijo anual elevado, bueno, pues eso es más complicado, entonces procuramos aquilantar los gastos, pero, pues cuando hay gastos que a veces los hay, pues el compromiso de los billetes de Sedarria es atentarlos, atentarlos, como hacemos aquí, aprovechamos un bote y pues nada, ahí vamos, ahí vamos pagando las facturas, ¿no? La incorporación al foro con razones operativas porque el foro es un sitio donde nos sentamos y hablamos, ¿no? Entonces, algunos nos han preguntado y si alguien quiere pertenecer al foro, pues es que si crecemos mucho ya lo de sentarnos a hablar se nos puede complicar un poco, entre 15, es difícil conseguir el quórum con las agendas de estos jóvenes, pero, bueno, pues nos solemos reunir los 10, 12 personas entre los cuales es fácil hablar, ¿no? Claro, ya os dais cuenta que si fuéramos los que estamos en esta sala pues sería mucho más complicado hablar y por eso el foro, en principio, se mantendrá y solamente cuando una persona deje el foro pues propondrá a su siguiente, a su sucesor o su sucesora, ¿no? Es un poquito las reglas del juego, aunque luego luego os contaré a una persona de este tema. Yo creo que no quiero insistir en los perfiles, ya pues Miquel ha hablado un poquito de Maite, ¿no? Que además no sé si has comentado Miquel que aparte de estar en los consejos y en los patronatos y tal, pues una vez al año se va a África a hacer pediatra sobre el terreno, ¿eh? Y bueno, es, o sea que aparte de estar en la filosofía de las ONG que está también allí a pie de obra, que es una, no sé si nos contarás luego alguna de las aventuras, ¿no? Y de Pedro Luis, pues, sí, sí, yo creo que no voy a entrar en detalles, ¿no? Hay una vez que algunos la conoceréis, es una, ha sido nombrada empresaria, de mejor empresaria en Ipuzcoa, es, acaban de comprar la empresa, el grupo Alemán Siemens hace un par de años y ahora está en esa lucha de conseguir que si no ni siquiera todo lo que pueda en Euskadi, una persona muy de nuestra tierra, que le propusieron, ella estuvo trabajando en Sienes y cuando se fue, le dijeron, porque ella dijo, quiero volver al País Vasco y entonces la primera empresa que creó, le dijeron, siempre, tú vete al País Vasco y sigue trabajando para nosotros, busca gente de ahí y eso hizo, luego ha tenido más empresas. María Luisa Vivert, pues yo creo que también la conoceréis, es una empresaria muy vinculada con la familia Vivert, no tiene, no hace falta, no necesita presentación, muy vinculada al puerto de, al puerto de Pasajes, ¿no? Una persona que también, pues, también está en la Capa de Comercio en Púzcoa, ¿no? Ignacio Martín, también, que, bueno, pues, ha tenido, ha desempeñado cargos ejecutivos durante toda su trayectoria, pues, mucho en el sector de la automoción, también tuvo una temporada en Sienes con Mesta, cuando, por cierto, le dio la vuelta, que ahora necesitaría nuestro Ignacio Martín, me parece, a mí los alemanes, ¿no? Y, bueno, también está, tiene una actividad como consejero independiente, pues, muy intensa, ¿no? Cristina Garmedia, pero que también es sobradamente conocida, con una presencia muy activa tanto en consejos de sociedades como también en la sociedad civil, pues, por ejemplo, preside desde hace años la Fundación Cotec, o, ¿eh? Antón Pradera, el presidente de Cia Automotive, claro, lo tiene muy centrado en estar, ya sabéis que todavía en activo y, bueno, pues, ha tenido una trayectoria para estar en un consejo de administración. Consuelo Crespo, que yo creo que también la conocéis mucho, que está en el consejo, yo creo, de gobierno de la Universidad de Eustos, creo, por lo menos, y, bueno, fue presidenta también de UNICEF durante años en el País Vasco y a nivel del Estado y, bueno, está muy vinculado también a organizaciones, en general, sin ánimo de lucro, ha tenido un papel muy destacado en varios, y sigue vinculado, ¿no? Pues es miembro del consejo asesor de la Fundación Princesa de Girona, ahora, o de varias otras, ¿no? Javier Ormazaba, presidente de Velatia, también, pues, poca presentación necesita, aparte de su implicación en el proyecto de Velatia, pues, en otras muchas iniciativas, sobre todo, era mucho empresarial, ¿no? Ha sido presidente de la EFAME, ha sido también presidente del Círculo de Empresarios, pues, no hace mucho. Amaya Colostiza, que es presidenta del IVAR, siempre se nos olvida entre la ley y la real, pues, cuando comentamos los partidos, siempre nos recuerda, ¿eh? Pero, aparte de eso, ha sido una gran empresaria, una saga de empresarios del IVAR, pues, muy relevante, ¿no? Y, ahora mismo, también participa como consejera en muchas sociedades, entre ellas, por ejemplo, el Grupo Dominion, ¿no? Con Antón Pradera, y con otras muchas, ¿no? Ya que Iñaki López manda a seguir, que, sabéis que es el presidente todavía en activo de Arnovaco, con una lectura muy dilatada, que ayer lo conocí, en la corporación IBV, y luego, en Nancy y en Fultin, ¿no? Onde hicieron, pues, una gran contribución al desarrollo empresarial de este país, la corporación IBV, pues, fue clara en el lanzamiento de Ganesa y en todos muchos proyectos, que, y él estaba en aquel momento allí, y luego, en algún momento, pues, se lanzó a crear Arnovaco. Belén Frat, que, pues, igual la conocéis, ahora mismo, es uno de nuestros vocales que no está aquí en Euskadi, pues, porque trabaja en el comité directivo de IKEA a nivel global, es la directora de comunicación de IKEA a nivel global, y, pues, yo creo que vive en Dinamarca y trabaja en Oslo, ya sabéis que ahí tienen como un puente o como algo, ¿no? Y entonces, pues, ahí anda, ¿eh? Dinamarca, Oslo, la última vez. Estados Unidos no para, ¿eh? No para. Y, bueno, pero con muchas raíces aquí, aquí empezó, como su directora, en 2004, se incorporó a IKEA embarcando, en el centro que tenemos aquí, bueno, y ahí empezó su carrera junto con el grupo que ya que siempre la ha llevado, ¿no? Yolo Gante, que fue vicepresidente de internacionalización de la corporación Mondragón durante muchos años, que le recordaré, y sí, también juega al fútbol en Alavés, ¿eh? O sea, tuvo ahí su etapa también, tenemos nuestros tiques deportivos son importantes en Cedaria. Ahora está vicepresidente, de presidente, perdón, de Sney de Electric Ineria y, bueno, pues, también, pues, entre, porque la sede de Sney de esta Barcelona, pues, entre el País Vasco, Barcelona, Madrid, bueno, el mundo, ¿eh? Y Masara, que también nos lo sonará, ¿no? Que es directora de la orquesta y que tampoco para mucho por aquí, la verdad es que Sney sigue coger su agenda y con una trayectoria, pues, impecable en su trayectoria artística y también, como ponen su, ya sabéis, que participa muchas veces como una inspiradora, ¿no? Si hago, antes se equivocó, Miquel, diciendo lo que tiene de Bostro, el decano de Bostro, Luis de Sump, todo la porta de la Universidad de Bostro. Las personas que pasamos por ahí somos totalmente accesorias, o sea, gente tan torpe como yo ha podido estar ahí y la universidad se ha mantenido, pues, la universidad es una institución bien gestimada, muy seria, muy seria, como ya sabéis. El objetivo fundacional es algo que nos llevó tiempo y debates, hubo bastantes conversaciones porque había dos objetivos, claro, uno, no crear, no crear nada que ya existiera, o sea, hay muchas iniciativas muy vibrantes de la sociedad civil en el País Vasco, en Moscán, y no se trataba de, es decir, competir o entrar, y lo que pasa es que había un dulce de dos temas que nos parecía que merecía atención y que merecía... Uno, es que estamos muy centrados en Moscán, o sea, Sedarriac, empezando por el nombre, que cuando sale fuera hay que decirlo tres o cuatro veces para lo cual general lo pronuncian como realmente quieren, nuestra preocupación sobre todo es el País Vasco, desde luego un País Vasco abierto al mundo y preocupado por la globalidad, pero lo que nos preocupa es la sociedad más cara, y nos preocupa además una vertiente muy relevante y es el que la sociedad vasca reflexione sobre la importancia de la maquinaria de creación de riqueza y de prosperidad. Siempre se ha dicho que los vascos somos un pueblo emprendedor, que somos unas personas con valores, mujeres y hombres muy arraigados en el hacer y en el emprender y en la creación de riqueza y entender que eso es importante para que la sociedad prospere. Y últimamente nos daba la sensación y también nos decían las personas que estaban en organizaciones empresariales que se estaban quedando un poco solas y que faltaban voces de la sociedad civil que defendieran la empresa. Claro, si con Febasca habla de la empresa, aparte que enseguida por la relación que tiene de la negociación sindical y otra serie de cosas, pues entra rápidamente en un terreno donde hay muchos debates que no tienen mucho sentido y no es su voluntad. Pero, claro, siempre que alguien que representa las empresas defiende las empresas, la gente dice tú qué vas a decir, tú buscas lo tuyo. Y hacía falta que hubiera un foro de la sociedad civil que dijera es muy importante que haya empresas en este país, que sigan que se sigan quedando empresas. En un momento nos pareció que era fundamental. Era un momento, además, que en el Estado estábamos viendo una situación en la cual había un constante ataque en los medios al mundo empresarial, a los beneficios de las empresas. Rápidamente se instala el imaginario que que las empresas tengan beneficios es malo. Y entonces dices, no, no, es muy bueno que las empresas tengan beneficios porque podrán repartirlos, tardarán impuestos y... O sea, que haya dinero en el sector privado es tan bueno o tan malo como que esté en el sector público. Se hace tanto el bien de su sitio como el otro, ¿no? Y eso nos pareció que era importante decirlo, al mismo tiempo también que explicar desde la sociedad civil al mundo de las empresas que en Euskadi no queremos cualquier tipo de empresa. También las empresas rascas siempre han tenido fama de ser más igualitarias que en otros, que vamos a decir en un momento cooperativo, ¿no? Pero en otras muchas y sostenibles y preocupadas. Entonces, claro, nos parecía muy importante trasladar esos dos mensajes a la sociedad la importancia de las empresas, de las empresas del desarrollo económico, de que tenemos que crear las condiciones como sociedad para que vengan empresas de otros sitios, para que las empresas que estén aquí estén a gusto. Hoy leía en el periodo de Ecuador que la presidencia de Cantabria decía, vamos a empezar a... Tendremos un plan para bajar impuestos, para hacer Cantabria más atractiva, para tal, para tal, tal. Claro, si no hacemos nuestro territorio atractivo, tenemos una competencia creciente de otros territorios, que os voy a decir de Madrid, por ejemplo, que es una aspiradora. Entonces, bueno, pues, esto es lo que de alguna manera hace nacerse a la ría. Y, aunque sin duda, desde otros ámbitos también se dice, desde luego desde el ámbito empresarial, y también, no tengo duda de que vosotros eran el club de Roma, pero, bueno, al final entendíamos qué era el mensaje que tenía su espacio, que tenía su interés, que, por lo menos en este momento, ya veremos por cuántos años, nos parecía que era muy importante existir en esto. La denominación, como ha comentado Miquel, que no... fue también muy coral, fue muy participativa, como todo lo que hacemos en Sedaria, porque no era fácil tampoco y, efectivamente, el nombre viene de los montones de piedras que deja en la montaña, a veces las montañeras y los montañeros para indicar el camino. Yo que voy mucho al mundo, efectivamente, lo agradeces mucho. También el símbolo en nuestro logotipo recuerda un poquito a esas señales que suelen aparecer a veces, aunque hay muchos mentisales que no les gusta que se quite con pintura ni las piedras, ¿no? Y entonces prefieren... Esta foto, yo creo que la mandaste tú, ¿no, Maite? Esta foto la hiciste tú, me la mandaste... Eso no es una playa, eso ahí se ve que hay montaña, hay montaña. Y al final, pues nos parece que es eso, así queríamos que fuera a Sedaria, un trabajo, pues como hace los milijales, desinteresado, o sea, la gente no firma de este Sedaria, este Sedaria lo puse yo, ¿no? No, tú te encuentras... Tiene algo de transmitir la experiencia, oye, muestras, yo, si fuera tú, iría con este camino, ¿no? Tú verás, el monte, hay muchos caminos en el monte, pero desde la experiencia que tenemos las personas que estamos en Sedaria, por aquí vemos que se puede llegar a un sitio, ¿no? Y es un trabajo colectivo, colaborativo de muchas personas, desinteresado, ¿no? Y nos parecía que podía... Y a todo, la etimología, sede es propósito y ahí es piedra, ¿no? Y como también nuestro propósito era firme, pues dijimos esto viene bien, viene bien, ¿eh? O sea, que ese es el origen de Sedaria, Miguel fue muy coral, muy coral, pero yo como montañero me alegrí, pero no, fue muy participativo, hay de todo, hay, mentisales, cirrindularis, hay de todo, o sea, de todas las especies, ¿no? Definimos cuatro áreas de actuación, el servicio de estudios, ¿no? Que es el que emite los informes, el área de comunicación, que es un poquito el que trata de hacernos llegar a la sociedad de una manera y de otra, el área de alianzas que dimos mucha importancia en el momento de crear, este es el documento fundacional de Sedaria que se da en 2020, ¿eh? En el, perdón, en enero de 2022. Y aquí fijaos que se hablaba, El Club de Roma está citado entre las entidades de la sociedad civil con las que queríamos colaborar, sumar, ¿no? Y porque nos parecía muy importante, ¿no? O sea, que no duplicar nada, no estorbar nada, al revés, apoyar a las otras entidades en lo que fueran sus objetos y tener esa mentalidad. Al final estamos todos en todas partes, si es que esto es pequeño, ¿no? Pues, aquí, pues muchos de los que estáis en el Club de Roma, como Pedro Luis, que está en el Club de Roma y Sedaria, Ruper, en UNECEA, ¿no? Y, bueno, nosotros estaríamos aquí todo un día, o sea, que no voy a decir eso, no voy a empezar en este asunto, ¿no? y me he querido recordar los fines del capítulo porque del Club de Roma, que ya os digo que tenéis muchísimo, muchísimo recorrido, dedica un ratillo, ¿no? A repasarlos, la verdad es que son totalmente de plena actualidad, que además se han ido actualizando, veía que ahora, en el último periodo, estáis claramente con cinco ejes que son la emergencia climática y planetaria, las nuevas civilizaciones en la gente, es África, y esto que ahí tiene en nuestra cuenta, la redefinición del pensamiento económico y el rol de las finanzas, ¿eh? Que ya sé que Pol está dando ahora mucha guerra con esto, ¿eh? Y heredar los jóvenes, los jóvenes, ¿no? Y el diálogo intergeneracional, ¿eh? Un tema muy importante. En todo esto, por supuesto, contáis con todo el apoyo de Sedaria. No es el foco nuestro, pero, desde luego, en lo que podamos sumar con las actividades, y con todo lo que hagáis y las iniciativas del Club de Roma, contáis con nosotros, porque, desde luego, todo ello nos parece que tiene muchísimo valor, aparte de esa conexión con el Club de Roma Global, ¿no? Que nosotros no tenemos esa conexión, Sedaria que Sedaria y no hay un Sedarri Global, todavía, todavía, pero, bueno, pues, nos parece muy relevante, ¿no? Estar conectados en Euskadi al mundo, o sea, que enhorabuena por vuestras actividades y por vuestra conexión. Voy a repasar, porque ya no estoy pasando de tiempo, pero, bueno, ya acabo rápido, voy a repasar un poquito las actividades que se han hecho desde el 2002 hasta aquí, desde que nacimos, ¿no? Quizás lo más conocido son los informes, ¿no? Que es lo que, bueno, se ha tenido más eco mediático, sobre todo, ya sabéis que están todos, por cierto, ahí están los links, si queréis descargarlos, están todos en la página donde Sedaria, son gratuitos, no tienen coste y el primero es un poco más largo, luego hemos ido aligerando, tienen más 20, 30 páginas, porque, bueno, tampoco queremos hacer rabatillos, que no se lea nadie, sino procurar que sean documentos que tengan datos, o sea, que el debate que promuevan sea informado, ¿no? Que no sea un debate subjetivo o un debate basado en opiniones, sino también en datos, ¿no? Y ya recordaréis que el primer estudio, el primer estudio fue quizá el que mal ha podido meter, ¿no? Para nuestro... Bueno, por una parte, bien, porque queríamos ser conocidos, pero mal, porque el mensaje que al final flotó en los medios fue el enfado de las instituciones, entre las instituciones nos decían que había que cambiar aquello, también se dijo que éramos catastrofistas y que estábamos diciendo que fiscalis estaba moviendo y tal, que el informe no hiciera nada, para esto, ¿no? Pero bueno, como la gente ve los titulares y no lee los informes, pues la verdad es que fue... fue una pena, ¿no? O sea, nos ha llamado mucho la atención que ahora Draghi ha hecho el mismo informe que hicimos nosotros para Euskadi y lo ha hecho para Europa y a todo el mundo le ha parecido fantástico, se ha sacado una foto con la presidenta de la Comisión Europea para presentarlo, es lo mismo, o sea, lo que dice Draghi en su informe es, oye, o espabila Europa, que está bien, está bien Europa, está bien, o espabilamos o dejaremos de estar bien, pues así, son 800 páginas o resumo, no, las 200, las 200, ¿eh? Draghi con los italianos, ya se ve cuando se ponen a escribir, tienen más, ¿no? Bueno, ahí señalaba los ámbitos de transformación, pues, que tenían que ver con la creación de riqueza, sobre todo, ¿eh? Era, es el informe que nace alineado con ese objetivo y qué tenemos que hacer para que Euskadi recupere y cree el futuro y mantenga las que tiene ahora las condiciones de creación de riqueza. Ya hay muchas cosas, El otro día, por ejemplo, nos comentaba María Luisa River, lo tremendamente importante es que son las infraestructuras, ¿no? La Erega, Vásca, los vuelos, que hay abuelos que nos permitan conectarnos y no solamente con los turistas, sino también con las ciudades de negocios, ¿no? y no insistimos suficiente, era una de las líneas que proponíamos, ¿no? Por supuesto, todo el tema fiscal y también la eficacia del sector público, en fin, claro, fue un documento duro en el sentido de que señalaba ámbitos de mejora que teníamos que era imprescindible abordar, o sea, que ya estábamos tarde, ¿no? En fin, pero nuestro objetivo no era ni criticar el trabajo de las instituciones que entendemos que se ha hecho muy bien durante muchísimo tiempo, nosotros acabábamos de llegar, tú cuando acabas de llegar y lo que sí queríamos era trasladar a la sociedad que hay que espabilar, que necesitamos trasladar esa presión y que también los que estén en el ámbito de lo público sepan que hay una sociedad que está dispuesta a apretarse el cinturón a veces, si toca, para garantizar el futuro. Ese era el mensaje que trasladábamos, era un mensaje lleno de esperanza, el epílogo era precioso, si solo queréis leer tres páginas leerlos el epílado, necesitamos un nuevo renacimiento para aspirar a un nuevo futuro prometedor. Es un documento que, aunque tiene ya dos años y medio, es actual en muchísimas cosas, o sea, estas cosas, por desgracia, se mueven un poco y es muy importante insistir en estos mensajes. Luego dedicamos un capítulo específico porque sería muy importante al tema de la juventud, al tema del reloj generacional de Euskadi, nos parecía que era importante. Además, dedicamos un capítulo específico a la juventud en la relación con la creación de riqueza. Entonces, tenemos esa conversación de que los jóvenes ahora están a otra, no se comprometen con las empresas, procuramos camaray, mirar qué es tal, tratar de sacar algunas conclusiones, por supuesto, hablamos también del reto de la vivienda, el reto del arraigo, el reto de la atracción y la acogida de jóvenes de fuera que también vamos a necesitar. Bueno, es un informe que hablábamos, recuerdo que poníamos el ejemplo de cómo el primer gobierno vasco, el de Entacari Aguirre, tenía una edad media de 30 años. El Entacari Aguirre yo creo que no había cumplido los 30 cuando fue nombrado el Entacari. y el de Aguirre Echea que ha mencionado Miquel, yo creo que no llegaba a 30 y tantos, Pedro Luis que estuviste ahí, o sea que te acordarás de la edad media, Pedro Miguel era el más niño de aquel consejo, pero estaba ahí todos en los 30, más o menos. Bueno, ahí decíamos que era importante también, que los jóvenes tuvieran presencia y nos replicamos también a Sedaria que ahí tenemos todavía trabajo que hacer en Rejuvenecer, pero vamos avanzando. Como no tenemos mucha rotación, pues, pero sí, sí tenemos el objetivo. El tercer leto lo dedicamos a la conexión entre la empresa y la educación, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de la formación profesional. A esto la verdad es que nos invitó el círculo de empresarios que tenía esta preocupación, José Galíndez, que quería organizar unas jornadas y nos invitó pues a Sedaria, a la Fundación Arquizarra y a EFAME, a la Asociación de la Empresa Familiar y no me dejaba hablar. Y bueno, y ellos, desde entonces, ya vamos luego contar un poquito más, organizando dos años una jornada de confluencia donde ya se ha empresado y tratamos de reflexionar sobre esto, ¿no? La primera fue de la educación hace dos años y la última ha sido los fines de mayo en la UENG, ¿no? Luego hablamos un poquito de esto, ¿no? Bueno, pues al final, la formación dual es un reto tanto en el ámbito de la formación profesional como universitaria muy relevante. La reacción del talento global, esto que decíamos, está todo conectado. Necesitamos traer gente pues qué mejor sitio que nuestras universidades y nuestros centros de formación profesional, pero tal, pero que además así en un momento de demografía baja pues pueden completar su matrícula trayendo a gente de fuera, ¿no? cómo podemos colaborar desde el mundo empresarial que estamos ya muy internacionalizados para que nuestro sistema educativo también se internacionalice y cante a algunos de fuera y cómo podemos impulsar todo esto. Y luego, por supuesto, pues todo el tema de transferencia de conocimiento, colaborar para posicionar a Euskadi como un hub de conocimiento avanzado que esto llevamos muchos años trabajando pero todavía hay trabajo para hacerlo. Y luego esta necesidad también de que todo esto no esté solamente orientado a fabricar profesionales para la empresa sino sobre todo a fabricar con las personas con valores ciudadanía como la que estamos hoy aquí, ¿no? Ese es el verdadero reto de la educación además de nosotros, ¿no? Pero bueno, no queríamos que el informe acabara sin dedicarle unas palabras. El cuarto estuvo centrado en las tecnologías exponenciales, llegan las tecnologías cuánticas ya que os voy a decir de la inteligencia artificial que ya dentro de poco se libera todo sin informe y ya no habrá que escribir por mes y esto va a tener muchísimo impacto en el empleo es importante en nuestras empresas ¿no? Tiene que ver mucho también con vincular las comunidades científicas la comunidad empresarial y la comunidad inversora sobre todo identificar oportunidades de inversión y posicionarnos en ese mapa del talento global que es el que realmente hace falta para implantar todas estas tecnologías. El último informe que hemos publicado este mes de septiembre fue el 16 de septiembre coincidiendo con la publicación de las estadísticas dedicamos un informe monográfico al tema de la migración tanto la que viene como la que se nos va y ahí procurando poner un año nuevo las cifras que ya conocéis. Euskadi dentro de 10-15 años va a ser una escala totalmente distinta nos toca convertirnos en una sociedad multietnica y multicultural que luego hemos sido históricamente y es una transición que en muchos sitios se ha hecho mal que no hay políticas no recitado pero en los últimos informes hemos aparte de debatirlos en el seno de Sedalia y trabajarnos las 15 personas hemos tenido dos citas o sea que hemos ido ampliando la comunidad por ejemplo en el de las tecnologías bueno en este yagro que colaboramos mucho pues tanto con el sistema educativo como con en el de las tecnologías exponenciales pues estuvimos hablando con la persona que trajo el ordenado de tecnologías cuánticas a Donosti hablamos también por ejemplo con Miñaco por la cátedra que tiene inclusión tecnológica en fin bueno pues pedimos ayuda para que leyeran el informe personas que no son de Sedalia pero que son mucho más expertas que nosotros claro no entendemos de todo en Sedalia prácticamente lo que hacemos es decidir que hay temas que merece la pena trasladar a la sociedad el reto que tenemos eso sí hacemos en Sedalia y dedicamos tiempo cuáles son los retos que tenemos que trasladar a la sociedad cuáles son los importantes de qué nos está hablando lo suficiente de qué nos está pensando y haciendo lo suficiente en el caso de cada inmigrante pues aprovechando que está por aquí que básicamente me colgué de Paul y le dije oye ayúdame que me han dicho que tengo que escribir un informe de inmigración y esto yo no sé nada menos mal que Paul me estuvo ayudando y una vez de expertos en las que nos apoyamos y millones de gracias o sea que aquí también nos colgamos del Club de Roma un poco una de las patas del Club de Roma esto es lo que os decía las dos jornadas que hemos organizado de Confluencia Educación Empresa que bueno pues hemos conseguido también que en este caso pues en este sí hay patrocinio de algunas entidades Barrileo y la Fundación y perdón sí la Fundación BK han sido patrocinadores eWide también ha patrocinado estudios que ha hecho para tratar también de siempre adaptar tenemos esa filosofía datos objetivos o sea no trasladar opiniones si antes no hemos comprobado que hay datos que respaldan un poquito pues esa necesidad organizamos por primera vez este año la verdad es que cuando salimos en 2022 teníamos previsto tener más presencia social y lo que pasa es que se me toló tal día que decidimos parar parar un poquito dejar que se serenaran las aguas que avanzaran un poquito no cuando estás invitando una y sales a lo público pues los periodistas te van a llevar enseguida al lío otra vez y entonces bueno hemos estado sin hacer prácticamente nada pues eso escribíamos los informes los emitíamos procurábamos a todo aquel que pudiera bueno sentirse implicado por informe que tuviera noticia y tal o sea que hemos procurado que no sean percibidos como porque somos muy conscientes de que en todos estos temas hay muchas organizaciones que llevan trabajando muchos años y no sé por ejemplo el tema de las tecnologías exponenciales no sé está aquí y no vas que si entiendes claro y dice oye aquí en esto perdonad porque estamos mucho tiempo trabajando y sí lo que pasa es que queremos trasladar a la sociedad con la fuerza que mayor o menor que tenga será real y las personas que están detrás que estos retos nos parecen importantes rompimos un poquito el silencio en enero del año pasado publicábamos el informe de las tecnologías exponenciales y decimos vamos a invitar un tesadino vamos a ver si y entonces bueno pues varios de los que estáis aquí nos acompañasteis y os agradecimos muchísimo la compañía la verdad es que en realidad tuvimos una respuesta que nos llenó de alegría porque todavía en aquel momento había gente que decía pues esto es de Sedarriac pero esto ya ya es un sitio o son unos broncas y bueno yo creo que sirvió muchísimo y por ejemplo varias personas de las instituciones Sabián nos acompañó y hizo ese esfuerzo de decir oye mira hay que acompañarles vamos y bueno yo creo que fue a nosotros también nos animó a tener un poquito más de actividad pública hemos tenido pues este año varios hitos de comunicación hemos también publicado una serie de artículos en el correo y en el diario basco un poco al hilo también del tema de las tecnologías exponenciales para hacer un poco porque la gente no lee los informes pero sí de los periódicos y bueno en septiembre que hemos publicado el quinto informe pues dimos hicimos un desayuno con medios de comunicación o sea que poco a poco vamos ya saliendo del cascarón poco a poco poco a poco porque no queremos no queremos tampoco precipitarnos y tampoco hay que venir mis fuerzas que os voy a contar eso es un poquito el balance de lo ya recorrido y para acabar muy brevemente el camino que nos queda por recorrer bueno pues yo creo que tenemos previsto que el mensaje siga siendo exigente o sea no queremos ser gente comuna personas que digan ya sabemos que nos exponemos a eso sobre todo las personas que iban mucho tiempo trabajando que dirán pero si tu acabas de llegar que haces criticando o diciendo y tal nunca es nuestro espíritu nuestro espíritu es señalar en que hábitos pensamos que sobre todo la sociedad tiene que mentalizarse de que hagamos más ese es el objetivo y nuestra idea es seguir siendo exigentes eso Pedro Luis que es un experto en transformación en muchos ámbitos siempre nos recuerda que para transformar hay que lo primero es romper la percepción de lo que es posible porque muchas veces no transformamos porque pensamos y de esto es imposible de mover cómo vamos a cambiar de buscar cómo vamos a ganar cómo vamos a conseguir que los jóvenes es imposible y la realidad de quien transforma es que es posible y lo que pasa que lo primero que tienes que hacer es plantearte ese objetivo objetivos que son difíciles objetivos que son exigentes romper la percepción de lo que es posible queremos que el mensaje pues justo sea siendo positivo o sea no sé cualquiera que haya oído nuestros informes la gente dice es que los desarrollos son catastrofistas y tal yo creo que los que nos comentan a veces son catastrofistas pero se da allá siempre es positivo siempre tiene esperanza en que además hay que tener imaginación para eso Euskadi siempre ha sabido construir el futuro entonces simplemente lo vamos a seguir haciendo o sea no hemos cambiado somos nosotros entonces el mensaje siempre va a ser positivo porque transformar requiere también personas con esperanza seguimos teniendo el reto difícil de llegar a la sociedad esto nos lleva tiempo en nuestros debates o sea porque aquí llegar a vosotros que todo esto pues predicarlo los que vais a misa los que estáis aquí en la comida de hoy los que muchas veces leen nuestros informes es gente que ya sabe es gente que ya está metalizada que ya hay muchas entidades que han trabajado ya esto y entonces nos desespera y nos obsesiona el cómo llegar más a la sociedad a toda la sociedad a los jóvenes a los indigrantes o sea que se daría sea un arroz un falo y un punto de esperanza en el caso tenemos la la intuición de que tenemos que igual menos datos y menos informes sesudos y ver cómo conectamos un poquito más con las emociones que eso también no es sencillo es un reto por lo menos vamos a decir arriesgado pero probablemente necesario si queremos conectar con la sociedad y ahora ya quizá de lanzar un poquito las aguas pues queremos tener más colaboración con otras entidades de la sociedad civil hoy nos estrenamos aceptando la indicación de Miquel que Miquel también se tiró la piscina invitándonos diciendo que voy a llamar a estos revolucionarios de Sedabia que no me queme la virbaina gracias Miquel y fue un placer aceptar la invitación y bueno esperamos que sea un primer paso de otras muchas colaboraciones bueno también hemos colaborado con el círculo de empresarios con Anifabia para estas jornadas que se organizan pero tenemos antes esa cosa de que nos llaman todavía el lobby empresarial Sedabia como hablamos de la empresa bueno la verdad es que entre los 15 que estamos pues en fin hay perfiles empresariales que se pueden dar ¿no? y lo que pasa que no es ese nuestro espíritu queremos ser un foro social algunas de las últimas incorporaciones como Inmasara pues claramente no es empresaria no tiene esa vinculación y vamos a hacer más incorporaciones un poquito pues eso para que se daría el foro el foro de personas vascas que piensan ¿no? y por eso también en colaboración con otras entidades de la sociedad civil buscaremos colaborar bueno pues con todos los que quieran colaborar con nosotros hay como un subtítulo que repetimos mucho se daría que nace para pensar y hacer pensar y sobre todo para hacer y colaborar con los que hacen eso nos gustaría hacer pensar nosotros pensamos le damos vueltas a las cosas cambiamos los borradores ¿eh? y cuando emitimos los informes o cuando tal pues decimos a veces hacemos pensar a la gente ¿no? estamos haciendo bien las cosas no podemos hacer no podemos ser más exigentes ¿eh? las organizaciones de la sociedad civil no podemos ser más exigentes nosotros cada vez que tenemos una reunión estoy temblando porque aprietan la cuerda o sea son máquinas de tensar estos pobres así se transforman ¿no? el siguiente en este sentido en colaboración con la sociedad civil y con otras personas estamos estudiando crear pues una comunidad de amigos ¿no? vosotros tenéis en el Pude Romo una comunidad de entidades aquí he visto que no sea de gusto es una de las entidades que están que colaboran o la Bilbaima o no sé pues no sé estamos pensando crear una comunidad de otras entidades que quieran ayudarnos también en colaborar con nosotros e incluso personas personas individuales que digan bueno como no se puede estar en el foro y no lo dejáis pero mira yo si quiero si puedo llevarlo de alguna manera si puedo sumar aunque solo sea pues eso diciendo que me parece bien esto que no se da realidad pues al final crear esa comunidad y movilizarla puede ser un objetivo que abordemos este año ¿no? aquí todavía no tenemos una decisión firme luego tenemos un ratillo para conversar con vosotros si nos interesa que nos digáis ¿qué os parece? si nos animáis a ir por ese camino si pensáis que incluso a título personal digáis mira si si abríais esa puerta yo acusaría nos interesa tener ese feedback ¿no? porque nosotros 15 podemos pensar muchas cosas pero lo importante es lo que piensa la sociedad ese informe de Sedariak vamos a volver esto es una primicia mundial luego creo que hay que matar a todos porque es secreto hasta que salga el informe aviso de hablar del informe Draghi ¿no? pues pensamos que hay que hacer el informe Draghi en Euskadi ¿no? 800.000 millones en Europa al año más ¿cuántos más en Euskadi? ¿no? y ¿cómo espabilamos para esos 800.000 millones que se van a repartir en Europa lleguen a las empresas vascas llegan a las instituciones vascas y tal si esperamos aquí en Francia y Alemania están ya con el chile y el tenedor ¿no? o sea los que están pasando canutas ahora así como los fondos Next Generation vinieron sobre todo al sur de Europa por el impacto que tuvo la crisis con el turismo estos fondos Next Generation en el norte de Europa es el que está ahora Alemania Francia que están viendo las orejas al globo en su industria y son los que están impulsando esta ¿no? entonces nos parece muy importante que Euskadi el informe Draghi y el informe Leta tienen mucho paralelismo con nuestro primer informe diagnóstico o sea que tenemos que recuperarlo y vamos a ver pues primero y luego también hacer la reflexión de que Europa necesita la ayuda de sus regiones o sea que esto Europa no es nada Europa es la suma de las colectividades que formamos en Europa y entonces hay que apoyar activamente si pensamos que el informe Draghi es necesario y oportuno hay que decirlo también desde Euskadi y hay que decir oye claro o sea nos parece fantástico y necesitamos más Europa más y mejor Europa algo que otros muchos asociaciones y entidades ya estáis trabajando desde hace mucho tiempo ¿no? y lo último que ya os cuento estamos pensando también hacer una especie de parómetro que sacaríamos todos los años con estos proyectos de transformación que estamos diciendo que son muy necesarios este no es no miréis aquí porque es es un contenido que hemos hecho así un poquito para ver lo que sería antes de aprobarlo ahora lo estamos ya confeccionando y lo sacaremos en abril pues habrá una lista de proyectos que diremos estos son los proyectos que me parece que aquí nos jugamos en el futuro de Euskadi y aquí será pues cómo vamos hasta qué punto tal si pensamos que están más orientados en la creación de riqueza o la distribución quién tendría que liderar y ahí procuraremos también si hay entidades que están haciendo el camino correcto pues procurar destacar y decir esto se está marcando el camino estas entidades estas asociaciones estas empresas y en positivo esto será contamos con vosotros y con vosotras perdonad que todavía el tema de la es que me ha dicho Pedro Luis no has puesto la última la he metido la última hora y se me ha olvidado sobre todo con vosotras y millones de gracias y seguro que Pedro Luis o Maite ahora porque no les he dejado hablar tienen yo les puedes dejar el micro ¿no? Miquel bueno yo solo decir que después de esta magnífica presentación pero el germen de Sedarria donde empezó fue empujar a la empresa vasca para que siguiera al mismo nivel creemos firmemente en Sedarria que en la empresa en el empresario en la creación de riqueza pero creemos firmemente que las empresas y incluyo a colectivas y a todo tipo de empresas viven en una sociedad y hay que formar parte de ella y tienen un deber enorme con la sociedad también crear riquezas solo para los accionistas no es válido hay un deber también para construir esa sociedad que les rodea e incluso para apoyar a países que todavía no han podido arrancar pero de los que a veces nos aprovechamos entonces todas estas ideas también son compartidas por los demás miembros de Sedarria nada más bueno bueno la palabra riqueza suena mal la palabra riqueza suena mal entonces aquí no se trata de acumular se trata de generar prosperidad ¿por qué? porque la prosperidad como acaba de explicar Maite ha dicho antes Guille está ligada absolutamente con la sociedad es algo indi indisocial y con una característica peculiar que no se nos tiene que olvidar estamos en un sitio que se llama formalmente comunidad autónoma vasca cuya vinculación con el Estado es absolutamente peculiar la única del mundo que es un modelo de concierto económico ¿y qué significa concierto económico? pues mira yo me lo guiso yo me lo como por lo tanto por lo tanto económico y social si no hay prosperidad no hay impuestos y si no hay impuestos no hay servicios sociales no hay educación no hay sanidad estoy hablando en mi límite para nosotros por lo tanto el mensaje de generar prosperidad es crítico por el brutal impacto social que tiene en nuestra sociedad y ese es un tema importantísimo segundo mensaje complementando un poquito lo que ha dicho Miguel yo soy un viejecito como creo por cierto porque te hablo paréntesis le tengo que dar las gracias a Miguel por haber puesto la foto de mi primera comunión ahí muchas gracias si da gusto que cuides la imagen yo soy una persona que ha vivido de todo mirad estamos en el momento más crítico de la historia económica y social del mundo y por lo tanto de Europa y por lo tanto descendiendo en la escala jerárquica de Euskadi y esto ¿por qué? pues porque están concluyendo que lo hemos leído mil veces no tres transiciones no están concluyendo cuatro transiciones al mismo tiempo y eso no había pasado nunca una transición la tengo aquí la estamos viendo otra la estamos sufriendo otra está emergiendo y la cuarta no la estamos percibiendo la transición que estamos viendo es la transición tecnológica digital la presentación que ha hecho Guilher pues hace 15 años 20 era imprescindible imposible cuando venía para aquí estaba mirando y digo ¿pero qué demonios dirá chat GPT de Sedarria? algo que se creó dice algo pues creo que dice algo dice de todo porque hay que unas cosas acertadas otras equivocadas le pregunto ¿qué críticas hay contra Sedarria? ya me ha dicho eliquista no sé qué no sé cuál ¿qué ventajas? ¿qué valoraciones positivas? etc. hay un nivel de información es una revolución y mira yo no lo voy a ver pero vosotros vais a ver una transformación de la vida en los próximos 30 años como nos ha transmitido en los últimos 200 va a ser un cambio brutal excepcional que nos va a afectar como personas como sociedad y como todo la segunda transición que estamos sufriendo la vimos el otro día es la transición climático ambiental es una realidad es una realidad que nos está implantando brutalmente y que tiene un costo económico y vuelvo a decir por lo tanto un impacto social paralelo para nosotros brutal pues por el modelo en el que queremos vivir y continuar como sociedad que es el modelo de un autogobierno profundo como no existe en el mundo tercero está emergiendo una realidad social y migratoria por llamarla de alguna forma para decirlo eso es algo que va a cambiar en la sociedad y ya hablaba antes de una sociedad multietnica y multicultural pero que tiene que funcionar sin tensiones con integración aportando complicadísimo y finalmente la última de la que no se habla que es sorprendente es que estamos en una realidad que está cambiando el mundo ante nuestras narices sin que nos demos cuenta que es la geostratégica global porque por los intereses vamos a decirlo con claridad de Estados Unidos en su oposición a China el proceso de globalización que llevamos viviendo desde la primera guerra mundial es decir durante 110 años se está rompiendo y va a haber dos bloques que por el momento se están separando nosotros como Europa estamos en el bloque encabezado por Estados Unidos y eso va a tener buenas consecuencias para nosotros totales y ahora hablemos de nosotros nosotros somos sociedad civil y aquí mucho hablar de Euskadi y de Europa y nosotros nosotros que aportamos a este país que somos que queremos hacer hay una responsabilidad personal personal de todos los ciudadanos y ciudadanos vascos que se está diluyendo porque no se está asumiendo y como sociedad civil si me perdonáis lo que voy a decir porque estamos en una mesa somos hoy desde mi punto de vista una caca y por qué digo eso utilizo esas dos letras pues porque estamos abducidos tenemos unas instituciones potentes gracias a Dios tenemos unos partidos potentes gracias a Dios pero eso no impide que la sociedad civil tenga su propia opinión que no es confrontación que no es confrontación es simplemente opinión Sedarriac no es un ente de poder porque en Sedarriac no lo ha dicho Villar creo que no lo ha dicho se entra y se sale los 15 que están ahora en Sedarriac las 15 8 mujeres y 7 hombres no eran los que estaban en el año 2022 y saldremos y hoy han anunciado que voy a salir el año que viene hay que renovar porque eso tiene que ser un conjunto de 15 personas con interés de aportar ideas criterios ¿para qué? pues para ayudar en el proceso de transformación absolutamente crítica de Euskadi un mensaje que por cierto están aquí los señores de Inovasca el presidente y el director general que Inovasca lanzó en el año 2007 que tenemos que hacer una segunda transformación económica y social profundísima y que hay que empujar que hay que empujar que el mundo nos está dejando atrás y nos está dejando atrás porque somos una sociedad acomodada y la sociedad acomodada que ha ido perdiendo valores determinados valores que nos han caracterizado históricamente tiene que reaccionar se atarrea por lo tanto lo que pretende ser que es un catalizador ¿para qué? pues para generar reflexión para generar acción ciudadana y eso no interpede sino al contrario apoya la labor imprescindible y valiosísima de las instituciones partidos políticos etc. nosotros somos sociedad sociedad y vivimos y creo que he dicho todo pero salvo una matizada me parece que el aplauso que le habéis dado a Villa ha sido muy débil por lo tanto le diría un aplauso más intenso para él gracias gracias Luis cree que le vamos a dejar irse desde la ría pero no ya le hemos dado antes de que os vayáis todos os podéis seguir si queréis pero os comunico bueno primero felicitaros por la presentación y también por las interesantes agotaciones del 20 y desde luego de José Luis que siempre hace reflexionar y también que no se me olvide decir una cosa que coincidimos en otro aspecto entre el CEDAREC y el CUD de Roma cuando el CUD de Roma sacó el primer informe también le tiene el CUD de Roma se creó en el año 68 el primer informe fue el de los límites de enriquecimiento en el año 72 por cierto un encargo al MIT es decir la misma organización que ahora ha tenido los dos premios nobles de economía y me dio mucho oído se le criticó de catastrofista o suena también ¿verdad? entonces bueno parece ser que los primeros informes igual se trata de meter o oído también para que uno sepan que existe ¿verdad? entonces bueno pues que eso sirva para que por lo menos unos y otros puedan funcionar y además coincidimos en otra cosa que no somos realmente catastrofistas ni unos ni otros es decir cuando denunciamos las cuestiones que ocurren por ejemplo lo nuestro muy importante el tema de la emergencia climática entre otras cuestiones pues se trata de buscar soluciones es decir de exponer los problemas con datos con ciencia y de exponer soluciones y es tan malo en ese sentido el catastrofismo como el negacionismo entonces bueno se trata de eso y supongo que eso es también lo que vosotros hacéis y es una labor fantástica y estupenda entonces y yo simplemente ya después de felicitaros comentar la cual va a ser la próxima la próxima convocatoria que tenemos bueno decía decía Volter que el significado inicial de la palabra ciudadano era político entonces vamos a llegar así aprovecho para ligar el tema de sociedad civil de ciudadano con lo siguiente que vamos a tener que vamos a entrar el siguiente el 22 de noviembre en el arte de la política vamos a tener una charla sobre democracia política en tiempos de transición y para eso vamos a tener pues como nos gusta como en este caso también hemos tenido pues un ponente de Luz que es una persona muy dotada en el tema político que ha pasado por muchas cuestiones por muchos temas por muchos cargos que se está desenvolviendo también en circuitos complejos es decir que últimamente en un teatro de operaciones donde metafóricamente vuelan los cuchillos y a veces parece que no es metafóricamente y que tiene mucha experiencia en el asunto además es premiado por ser un orador estupendo entonces el 22 de noviembre le vamos a tener aquí a Eitor Esteban el portavoz como bien sabéis en el corresor de diputados del periodo y bueno estáis invitados los que podéis venir y también os sugiero que es dado el orador que también nos déis prisa si queréis en una bella plaza muchas gracias a todos y nada pues a Onegir y luego tendremos que a trabajar gracias a todos gracias a todos gracias a todos muchas gracias